Desde hace algunas semanas, la nueva película animada de Disney y Pixar, Red, se ha convertido en tendencia y no solo por la propia historia, sino por la forma en la que muestra la realidad que viven muchas mujeres al entrar a la etapa de la adolescencia y todos los cambios físicos y psicológicos que se enfrentan. Además, la película, que se estrenó el pasado 11 de marzo en la plataforma Disney+, hace visibles la cultura y tradición que se heredan de generación en generación entre familias y que hoy en día no son válidas. Pero, ¿qué tan importante es que estos temas se hagan visibles en grandes películas y se aborden de esta manera? Siento que es algo muy diferente y tiene un mensaje muy padre en la historia, por ejemplo, los valores a los padres, por ejemplo, también cómo los papás a veces te quieren dominar y tú quieres seguir y le pasa a mucha gente que quiere crecer y que quiere hacer cosas y que los papás no los dejan. Y bueno, tuvieron que ver, o sea, me metieron lo de esto, lo del tema del panda rojo, que es como un cambio de temperamento. Precisamente por eso, como que un cambio, a mí me hizo acordarme mucho como que de la juventud, o sea, de la época de secundaria, prepa, cuando estabas en la época de cambios, que tienes que adaptar a diferentes amigos, diferentes escuelas. En este caso pusieron el panda rojo, o sea, yo siento que como ejemplo, como adaptación al cambio. Y bueno, regresando a la pregunta original, yo siento que es por eso, porque es una película totalmente diferente. Disney nos está mostrando otras cosas que en algunas de sus películas no lo hacían. En redes sociales, el público ha opinado acerca de que Disney está evolucionando al dejar de lado las historias protagonizadas por princesas. Y él vivieron felices para siempre, para dar paso a historias reales, con personajes más humanos, como lo que viene haciendo en películas como Coco, y Encanto. En Red, podemos ver cómo May se convierte en panda rojo cada vez que se siente abrumada o incómoda, y cómo es aceptarse de esa manera. Algo que ha llamado la atención de los padres de familia y especialistas. Otro de los temas que se ven en la animación es cómo el personaje central se enfrenta a las costumbres arraigadas en la familia, y acaba con esa tradición generacional, incluso lucha contra la sobreprotección de su madre. Todo esto ha hecho que la película sea un fenómeno entre chicos y grandes, sobre todo entre las niñas, y la compañía Disney lo sabe. Sabe que este es uno de sus grandes éxitos. Todos esos elementos, yo siento que a muchos de nosotros nos llegaron más a la gente adulta que a los chavos. O sea, siento que es una película muy dirigida para gente adulta y adolescentes. A los chavos también les ha gustado las nuevas generaciones, porque está muy padre la historia. O sea, tiene muchas cosas que a lo mejor tuvieron sus papás, o cosas que los papás vivieron. Entonces, para mí siento que es una película totalmente diferente. Disney está arriesgándose y el personaje de esta niña es muy bueno. Red está disponible en la plataforma Disney Plus y la puede ver con toda su familia. Con información de Carlos Soria, producción de Antonio Calleja. Para NET Información Total Multimedia, Denise Ahumada.